Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo. Pero miente y aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación ni en casa del sol existe el tiempo, ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llegará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dice solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, si no te haríamos un amor. Si no lo sabes tú, no te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tirará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar tus emociones? 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 ¿Quién me va a entregar tus emociones?